Batman, tengo el control de los sistemas de seguridad y suministros de la azotea. Prepara la emboscada y eliminaré a esos bastardos. ¡Vamos, va rápido! ¡Ya viene! ¡Difíciles! ¡Pero qué diablos estás haciendo! ¡Métenos ahí! ¡Es su intento! ¡Abre esa maldita esposa! ¡Tieros! ¡Necesitamos el elevador intacto! ¿No podías pierdearlo? ¡Lo tengo! ¡Atrás! La milicia ataca a la com... ¡Había! Debo detenerlos. ¡Esta no te levantas! ¡Voy por! ¡Duck! ¡Me voy a dar una paliza de muerte! ¡El murciélago baja aquí! ¡Miren arriba, rápido! ¡Vigilen al objetivo! ¡Mantengan la posición! ¡Vaca aquí y entrézame! ¡Disfruto matando a gente como tú! ¡Voy a acabar contigo, Batman! ¡Esquiva en su patrón! ¡No saldrás vivo, Batman! ¡Este bate y tú te harán buenos amigos! ¡Es imposible! ¡Te voy a unir el cráneo, Batman! ¡Ya me rompieron la columna una vez, Batman! ¡No vas a salir caminando de aquí, Batman! ¡Batman en las tuberías! ¡Con tu hora! ¡No! ¡Vas a morir aquí, Batman! ¡Deberías huir, Batman! ¡Oráculo! ¡Ahora! ¡Enviamos refuerzos! ¡Un segundo! ¡Vamos! ¡Vamos a ser muy fácil explotar! ¡Primeros auxilios! ¡Aaah! ¡Atáquenlo! 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 ¡Ahora! ¡Carta! ¡Aplenme! ¿Qué hace? ¿Me tienes miedo, murciélago? ¡Baja aquí! ¡Es él! ¡Sobre los ojos! ¡El objetivo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Allí está Batman! ¡Miren arriba! ¡Batman mantiene! ¡Ya! ¡Quédate ahí! ¡Ya te encontraremos! ¡Está ahí! ¡En las hombros! ¡Lo tengo! ¡Vamos, Mac! ¡Aquí peleamos! ¡Objetivo desaparecido! ¡El objetivo huyó! ¡Batman no está! ¡Escóndete ahí si quieres! ¡El objetivo arriba! ¡Miren arriba! ¡Rápido! ¡Por mí, quédate ahí toda la noche! ¡Baja y deja que te mate! ¡Por mí, quédate ahí toda la noche! ¡Está aquí! ¡Me tienes miedo! ¡Pero qué! ¡Ahora, oráculo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy aquí! ¡Enfréntame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Acaso miedo? ¿Miedo de luchar? ¡Suscríbete! 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 ¡Somos los mejores, murciélago! ¡No estás a la altura! ¡No vas a atravesar esto! ¡Te voy a destrozar! ¡Patético! ¡Ven! ¡Te voy a pisotear! ¡Ya no eres tan valiente! ¡Paforáculo! ¡Campad! ¡Campiando! ¡Despierta! ¡Campiando armas! ¡Quiero tu sangre! ¡Feliz! ¡Spierta! ¡Paforáculo! 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 ¡Ya no puedes golpear! ¡Oye! ¡En los conturos! ¡Conmigo no vas a poder! ¡Vamos, vuelvo! ¡Ahora, oráculo! ¡Qué te he hecho! ¡Espera un shock, Batman! ¡No paren! ¡Oráculo, ahora! ¡Te voy a deslazar! ¡Quiero tu sangre! ¡Esquiva eso, Batman! ¡Ven, te voy a pisotear! ¡Oráculo! ¡Lo tenemos! ¡Te voy a freír! ¡Tod we of young man! ¡Yo creo que es el mundo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! se veían mal. Gracias, Aaron. Pero no hace falta que... Dios. ¿Qué pasa? Creo que el espantapájaros está en los estudios. Usaron la voz de papá para tener acceso. ¿Qué hay del video de vigilancia? Lo intenté. Sigo sin noticias de Robin. Aún debería estar ahí, ¿no? No te preocupes, Oráculo. Voy para allá. El caballero perdió la cabeza. Empezó a gritarle al murciélago como si estuviera a punto de pedirle el divorcio.